Ba, 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 ba Si hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más Si hay amor olvídate del calendario, no hay nada, nada más Donde voy, ahí vas, me acompañarás, ba, 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 ba Ya ves que no existe el tiempo Solo el destino que a nosotros nos unió Para siempre, para siempre Ya hay amor y nada más no es necesario Nada, nada más Ya hay amor no existe en la peseta Nada, nada más Donde voy y ahí vas, me acompañarás Donde vayas iré y te seguiré Hay amor en el aire, acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí Ya ves que no existe el tiempo Solo el destino que a nosotros nos unió Para siempre, para siempre Cuando escribo esta canción Hablo a tu corazón y no se puede pensar para nada Y si acordes de tu melodía Este día será Este día será El mejor de tu vida De tu vida Hay amor en el aire, acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí Ya ves que no existe el tiempo Hay amor en el aire, acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí Ya ves que no existe el tiempo Ya ves que no existe el tiempo Hay amor en el aire, tú confía en mí